¿Qué es lo que ha surgido el día de hoy? Lo que nos convoca la primera es que estamos ante la implementación de lo acordado en el Acuerdo Final de Paz del 2016, en donde se tenían completamente claro que la discusión sobre la tierra era la causa, el centro y la consecuencia del conflicto armado colombiano, y en esa medida poder responder con una jurisdicción, con una justicia agraria que pudiera tramitar por la vía legales institucionales, con un debido proceso, con todas las garantías incorporadas, sean la vía para dirimir todos nuestros conflictos y controversias sobre la tierra, y no la vía de la sangre, del homicidio, del desplazamiento, del paramilitarismo, que fue la vía por la que se resolvieron los conflictos durante las cinco décadas anteriores. Entonces, esta es la manera de resolver los conflictos agrarios, esta es la manera en cómo se logra la construcción de paz y esa tan anhelada seguridad jurídica a la que tienen derecho absolutamente todas las personas que viven en Colombia. El segundo, la segunda idea fuerza es que el procedimiento y los principios que orientan y que determinan el cómo proceder con estos proyectos de ley, especialmente el ordinario, lo que buscan es dar garantía del derecho a la igualdad, de la participación de todos los actores en el acceso a la justicia. No estamos ante un proceso judicial ordinario, no estamos ante un proceso judicial civil en el que hay igualdad entre las partes, en el que hay un juez que se mantiene al margen de lo que es esa disputa litigiosa sobre los derechos de la propiedad, porque esos procedimientos civiles están y no se suspenden, esto no deroga esos procedimientos civiles que siguen existiendo, pero esta jurisdicción es la garantía de una justicia reforzada que da acceso a la justicia a todos los actores, y por eso hay que tener claro que hay una parte que representa una total asimetría frente a presentarse a un debate y a una discusión judicial sobre derechos de la tierra, y es el escenario desde donde separan los campesinos y campesinas, las víctimas del conflicto, las poblaciones indígenas, negras, las poblaciones que históricamente han soportado todo tipo de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, y esa asimetría es la que se suple a partir de medidas de reforzamiento y de debido proceso que son válidas y que han venido siendo válidas y convalidadas a la luz de los estándares internacionales del debido proceso y que han tenido un gran éxito en procedimientos que tienen estas mismas situaciones, como lo es la acción de tutela o como lo es el proceso transicional de restitución de tierras. Entonces, no estamos ante una justicia ordinaria, precisamente es el cambio y la perspectiva, y siento que argumentos y discusiones que se han dado aquí, lo que ratifican es que evidentemente el país y el campo requiere una jurisdicción agraria que logre superar esas asimetrías y logre generar una certidumbre jurídica sobre los derechos de la tierra. La tercera idea, y con esto termino, es que la jurisdicción agraria es indispensable para la resolución de los conflictos que hoy están latentes en Colombia. O sea, no es este proyecto de ley, no es la jurisdicción agraria que esta honorable comisión ha asumido el liderazgo de cumplir para construir paz en su país, en la que afortunadamente participan personas tan importantes que hicieron parte de la discusión del Acuerdo de Paz de 2016 y personas que durante toda su vida política y profesional han batallado en este escenario. Esta jurisdicción agraria no es la que genera la confliteación de la tierra, no es la que genera una inseguridad frente a la garantía del derecho a la tierra o frente a la garantía de los procesos judiciales. Por el contrario, hoy hay una inseguridad y una inestabilidad jurídica. Inseguridad jurídica que en los casos de las poblaciones más vulnerables y en asimetría representa una violación de derechos humanos fundamentales, unos derechos mínimos, incluso a su vida digna. Y es una realidad. Todos los días estamos lamentando y sintiendo dolor y enterrando a personas que son asesinadas por ejercer el derecho a la construcción de paz o por liderar la defensa y protección de sus derechos territoriales. Entonces, la conflictividad está allí. En el caso de las poblaciones vulnerables, implica una negación absoluta de sus núcleos esenciales de derechos humanos y fundamentales. La jurisdicción agraria busca dar solución a una serie de propiedades que hoy están en inseguridad jurídica. Y la prueba es esta discusión que se ha generado en torno a la clarificación de la propiedad, por ejemplo, que pone en entredicho mucha de la seguridad y certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra a no tener los mecanismos judiciales idóneos para resolver con unas garantías y un debido proceso cuáles son y cuáles no son bandíos. Entonces, las conflictividades ya están. Podríamos seguir postergando esta discusión y seguir postergando la justicia para el campo colombiano. Podríamos seguir postergando las claridades jurídicas y la resolución de las conflictividades de los procesos agrarios, por ejemplo, que hoy están en curso. Podemos estar hablando de cerca de 10 millones de hectáreas de tierra que hoy están en procesos abiertos. Podríamos abrir un hueco en la tierra y meter la cabeza y hacer de cuenta que no pasa nada. O podemos resonderlo. Yo creo que si aquí hicieran partícipe los propietarios y propietarias de predios y de tierras que hoy están en esos procesos, serían los primeros en exigir que se apruebe esta jurisdicción y tener una respuesta pronta y efectiva. Si aquí tuvieran participación las comunidades más vulnerables, que no solo han perdido sus tierras y propiedades y derechos territoriales, sino que no han perdido absolutamente todo, serían las más urgidas de decir que se requiere. Entonces, yo agradezco mucho la compasión que todas las personas que han intervenido aquí han tenido y que este ejercicio de discusión técnica sobre un procedimiento que no es ordinario, sino que es constitucional y transicional, al ser la implementación de un acuerdo de paz, pueda llevarnos a buen término, tener un país que brinde garantías y seguridad jurídica para todos y todas y así construir la tan querida paz. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.